Amigos bienvenidos, estamos aquí en Futurama y hoy tenemos Laxio Matsuri versión Star Wars, vamos a ver que sorpresa nos depara, y aquí amparados bajo el calendario azteca, podemos ver mercancía alusiva a Star Wars podemos ver de este lado, camisetas llaveros de la rebelión, del imperio Darth Vader vean todas estas maravillas vengan hoy o mañana Futurama las van a poder encontrar y no solo Star Wars hasta el sombrero de Harry Potter las varitas póster alusivos mercancía muy variada productos originales, vean la calidad de este trabajo impresión un casco ven estos productos en madera auténticas artesanías que los están esperando como se vería esto en su cuarto en el último general Kenobi Soy Madwey 16 caracterizo a Obi-Wan de Drunk Wars de Star Wars y última fuerza los acompañe oye, pero a mí me gusta Yu-Gi-Oh pues también está aquí artesanía de uso llaveros, cinturones hasta plantillas artesanía fina vean la calidad de estos trabajos ¿quién es algo del Señor de los Anillos? aquí lo van a encontrar la calidad de este material los grabados a estos ánimes solo les falta hablar pueden faltar los juguetes todos estos juguetes que queríamos cuando éramos niños ¿para qué nos reprimimos? se verían muy bonitos en una vitrina en un librero que nos recuerda nuestra época y aquí los podrán encontrar yo soy Azak Pérez y puedes encontrarme en Instagram como GemmaLuna007 para que se sientan en los tiempos vikingos unos cuernos para beber solo procuren no tomar la sangre de sus enemigos porque no había enfermedades malas de la sangre en ese tiempo observen todo el arte que tiene este stand ahora si quieren un tipo de artesanía diferente vean llaves piedras jurgantes toda una maravilla y vean esta la vivicidad que tienen los colores nuestros amigos rockeros de corazón vean amigos si tenemos este stand artístico observen estas pinturas 100% originales aquí de dos creadores impresionantes observen hasta el cuerpo Will Smith y los tenemos aquí en sus redes aquí con el marco de Darth Vader síganlo y vean este arte se vería muy bien en nuestros operos en nuestros libreros y aquí tenemos al mismísimo Obi-Wan esperándonos interpretado por nuestro gran amigo el Guajolote Sánchez no se lo pierdan hola que tal yo soy el Guajolote Sánchez y así me pueden buscar en mis redes sociales el Guajolote Sánchez en TikTok en Instagram o Facebook y hoy venimos con Obi-Wan Kenobi de Star Wars que se llama el Guajolote Sánchez en el cielo se llama el Guajolote Sánchez mi el Guajolote Sánchez y aquí estamos en el cielo con el grano en el cielo aquí desde el cielo y aquí los guajolot el Guajolote Sánchez Hola amigos, soy Yaos y Cosplay en la ciudad de Bogotá. Les hago contenta invitación el día de mañana que nos acompañe aquí a Aksu Matsuri en Centro Cultural Kuturama. A partir de las últimas de mañana, vamos a tener dinámicas y sorpresas con dos invitados estelares, la voz de Beider y la voz de Mando. Los esperamos mañana aquí en Aksu Matsuri. Aksu Matsuri en Centro Cultural Kuturama. Aksu Matsuri en Centro Cultural Kuturama. Brilla la luz de los Jedi. Los esperamos el primero de junio para el gran concierto de los Simpsons. Va a venir la Big Bang a tocar el tema principal de los Simpsons. Va a venir una banda de rockabilly y por supuesto vamos a tener al actor de doblaje, Gabriel Chávez, que es el señor Barnes. Así es que los esperamos. Primero después de pasar o no.